Amigos, se trata de la provincia de Canas. El consejero de esta provincia ha indicado que por las descargas eléctricas que está suscitándose en esta importante provincia, el transformador del centro de salud de Canas se ha malogrado y requiere urgente atención y reparación para la atención correspondiente en el tema de la salud. Veamos el informe, amigos. Después de casi dos, tres periodos de gobiernos regionales, se ha entregado el día 18 de enero el centro de salud de Yanauca, con un presupuesto de casi más de 8 millones de nuevos soles. Se ha entregado oficialmente, totalmente equipado, estaba el presidente regional y otros funcionarios. El tema es que días antes de la entrega, el transformador que es independiente para el centro de salud ha sufrido una descarga eléctrica de los rayos, en este caso del fenómeno natural. Y lo cual la empresa que ha instalado esta subestación hasta el momento no la ha levantado, no ha superado este impasse que se ha tenido, por consiguiendo, todavía en este momento no cuenta con energía eléctrica, la nueva infraestructura de salud de Yanauca. ¿Hablamos que es un elefante blanco? Mira, el elefante blanco creo que no, porque ya está implementado, ya está equipado con todos los biomédicos. Lo que falta es superar este asunto, para lo cual nosotros desde el despacho, juntamente con el alcalde, con todas las autoridades, hemos exigido de que el gobierno regional exija a la empresa que ha instalado esta subestación, inmediatamente lo repare y ponga en funcionamiento y se entregue de manera oficial al electro sureste para que ellos asuman el posterior mantenimiento correspondiente. ¿Y en el mejor de los casos cuándo se ha instalado? Mire, el día de ayer íbamos a tocar este punto, juntamente con el gerente general, no se ha podido porque el gerente estaba en sesión de consejo, para el día de mañana a las 3 de la tarde nos está citando el gerente general para podernos poner de acuerdo en dos puntos importantes. Uno, que hace empezar la transferencia definitiva de estos equipos biomédicos a Clas y a Naoca y a la red de salud Canas Canis Espinar. Uno. Dos, el tema de superar este impasse del transformador que tiene que asumir su responsabilidad la empresa que ha instalado esta subestación. ¿Todavía está bajo su responsabilidad? Está bajo su responsabilidad. En tal sentido, ellos tienen que superar, mejorar y entregar de manera oficial al electro sureste. ¿En este momento no está atendiendo? En este momento, la verdad, no está atendiendo. Superando estos dos puntos, esperemos que inmediatamente entre en funcionamiento estas modernas infraestructuras y estos modernos equipos biomédicos. ¿Cuál es la situación de la población que necesita un electro sureste? Mire, de que hay descontento, hay descontento. Tenemos una infraestructura muy bonita con equipos biomédicos muy bonitos, que no esté utilizando los profesionales de salud en beneficio de los pobladores, hay molesta. Por esas razones, el día de mañana se tiene que mejorar, superar este impasse que, de verdad, ya cansa a la población.